Padre Vista Escrita Mujer que andabas conmigo, saliste embarazada No te importa tu marido que vaina, tampoco lo de mi raza Recuerda que te lo dije, no lo quisiste evitar Yo soy de raza caribe y algo puede pasar Yo soy de raza caribe carajo y algo puede pasar Yo soy de raza caribe caramba y algo puede pasar Hay mujer porque tu eres muy blanca y eres muy linda para un gran señor Conmigo desmejora la raza con otra cultura de un indio chocó Hay mujer porque tu eres muy blanca y eres muy linda para un gran señor Conmigo desmejora la raza con otra cultura de un indio chocó Yo soy de raza caribe, yo soy de raza chocó Yo soy el indio caribe, yo soy de raza chocó Soy el guambiano que vive, lo mismo que el domico Soy el guambiano que vive, lo mismo que el domico Nicolai Montoya en la canabela No es la canabela Ha fiesto? No es la canabela Ya que en realidad yo soy de raza caribe, lo mismo que el domico Ella estás matando, yo soy de raza caribe, lo mismo que el domico Yo soy de raza caribe, lo mismo que el domico Yo soy de raza cariérrera joye caribe y dalamo Juan Ramón, cruza y familia en Guatemala Ya todo se va a saber, ahora me enredaste tú Ahora todos han de ver, que soy de raza senú No quiero demeritar, lo de tu sinceridad Y aquí se viene a encontrar, lo que hace tiempo te dije Que viniste a tropezar, a este negrito caribe Que soy de raza caribe, de raza senú, de raza chocó Que soy un indio, tayrón, aguajiro, mestizo, también domicó Que soy de raza caribe, de raza senú, de raza chocó Que soy un indio, tayrón, aguajiro, mestizo, también domicó Yo soy de raza caribe, yo soy el indio chocó Yo soy el indio caribe, yo soy el indio chocó Soy el guambiano que vive, lo mismo que el domicó Soy el guambiano que vive, lo mismo que el domicó Familia Saico en Montería, Colombia Bueno con el pescado Yo soy el indio chocó Yo soy el indio chocó